Leonel, contame un poco cómo está viviendo Neuls este momento y la posibilidad de debutar en la Copa Argentina y también la buena posición que están en la Copa de la Liga Profesional me imagino que los invita a tener una buena actuación en esta Copa Argentina Sí, la verdad que el grupo está bien está fuerte, concentrado en lo que nos vamos a jugar mañana en el arranque para nosotros de la Copa Argentina es un lindo torneo y bueno, es uno de los objetivos que también nos pusimos contentos por el presente que estamos teniendo en el torneo también así que bueno, con mucha expectativa por lo que viene ¿Qué saben de Ituzangó? que es el puntero de la primera vez en Metropolitana me imagino que ya vieron videos ¿Qué saben de este equipo que está bien en el ascenso? Sí, sí, es un buen equipo sabemos que va a ser un rival duro y bueno, tenemos que jugar muy concentrados porque sabemos que si nos equivocamos vamos a pagar los errores así que bueno, trataremos de dar lo mejor para poder pasar esta fase que para nosotros es muy importante Es una buena llave la que tiene Newell's en la Copa Argentina como para llegar lejos, como para ser protagonista y se acaba de definir ya el rival que espera Newell's y Ituzangó en este caso Aldo Civi ¿Cómo están viviendo también esta posibilidad de llegar lejos en la Copa? Es una Copa difícil yo creo que más allá de la llave hoy el fútbol argentino está muy parejo sea cual sea la categoría por eso tenemos que estar al 100% al que le toque jugar porque va a ser duro tanto este partido como lo que viene si es que tenemos la suerte de pasar entonces tenemos que estar concentrados mañana dar el primer paso firme y bueno, tener la ilusión porque es un antorneo y como te decía recién es uno de los objetivos que la pusimos La Copa Argentina llegó a su décima edición si bien no tenés tantos partidos en Copa Argentina pero recuerdo dos partidos importantes en Copa Argentina estuviste presente en el debut oficial de Gallardo en River aquel River Ferro y también estuviste en un River Liniers que fue uno de los últimos partidos de Aymar como jugador ¿Cómo viviste tu experiencia en la Copa Argentina? Bien, una Copa muy linda una Copa que que bueno que da mucha gente de que por ahí la posibilidad de gente de ir al estadio de conocer al equipo de verlo de cerca sobre todo cuando uno no se juega afuera en mi caso me tocó jugar al lado de esa afuera y la verdad que muy linda y bueno a lo largo de este tiempo se fue haciendo mucho más fuerte hoy los equipos le dan mucha importancia porque porque da buena recompensa entonces bueno la verdad que que estoy muy contento de poder tener la oportunidad de volver a jugar Haciendo una comparación de la Copa Argentina con otros certámenes en este caso la Copa de México que la ganaste con Monterrey ¿tiene alguna similitud? ¿Cómo viviste la experiencia en México en comparación con la Copa Argentina? Sí, sí, sí es una Copa es una Copa parecida una Copa parecida y bueno se disfruta mucho un título siempre es bueno sea cual sea algunos se lo toman más importante pero en mi caso yo tomo todos los títulos iguales y sería un sueño para mí poder ganar esta Copa Y ahora vas a vivir tu primera experiencia en Copa Argentina con Newells Sí, sí, sí la verdad que estoy viviendo momentos muy lindos desde mi vuelta siento como que si volví a debutar la verdad que una sensación muy linda de lo que estoy viviendo estos meses la he pasado muy bien y bueno hemos competido somos un equipo competitivo que eso es lo más importante y eso nos da mucha ilusión en lo personal y me da mucha ilusión y me diría enorme estar viviendo momentos que estamos viviendo con Newells